Hola a todos, os quiero decir que una de las cosas más importantes para ser un puerto en fútbol 11 es el posicionamiento, no, los reflejos vienen después. Voy largo, ya, bien, esa es, arriba, bien, atrás, eso es, quieto, ya, 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 sal, sal, bien, eso es. Voy largo, ya, 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Base! ¡Base! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.